Muchísimas gracias Pepe, muchísimas gracias a la Fundación, Pepa también, gracias a ti. Gracias Carmen también por la compañía, decía, por enlazar lo que decías Pepe de Ramón Gaya, decía Gaya con mucha gracia de los herederos, albaceas, etc., de los grandes escritores o los grandes artistas, que normalmente decía él, y ya digo con mucha gracia, que no se puede ser hijo de nadie y menos sobrino, bueno, la excepción es Carmen. Si Carmen no hubiera llevado durante tantos años, y antes su padre, la obra de Juan Ramón, Juan Ramón no estaría colocado en el lugar que tiene ahora, en concreto, durante el tiempo en el que ella ha llevado adelante la fundación de Juan Ramón, de los herederos, no se hubieran desarrollado ni llevado a cabo la cantidad de proyectos inéditos, publicaciones, actos, y siempre con una enorme generosidad. No es Coba, ya lo saben, no hace falta, nos conocemos desde hace mucho tiempo, hemos colaborado mucho, vamos a colaborar muchas veces, está siempre presta a poner en manos de todo el mundo que lo necesita un manuscrito de Juan Ramón, un dato, un libro, si está en su mano lo va a resolver, en fin, que lo de Gaya es exacto en general, pero se confirma con la excepción de Carmen. Es verdad que yo me he fijado mucho en Ramón Gaya, que a su vez era el único de toda su generación, que es el 27, que no puso jamás una objeción a Juan Ramón Jiménez, al contrario, que todos sus amigos y compañeros de generación, todos que empezaron más o menos próximos a Juan Ramón, decía Gaya una cosa muy bonita para explicar, muy exacta además, para explicar la relación conflictiva de toda la generación, de Cernuda, de Salinas, de Guillén, los menos beligerantes incluso, de Diego, de Alexandre, de Damaso, que siempre estaban en conflicto, digamos, con Juan Ramón, y decía Ramón Gaya, es que es normal, porque no se le puede deber nunca tanto a nadie, porque esa especie de deuda va a originar siempre o rencor, o resentimiento, o doblez, o complejo, y ciertamente el único que yo he visto, además que lo tratamos durante los últimos 40 años de su vida, Ramón Gaya tenía una admiración absoluta por la persona, por la obra, por su actitud, al contrario, que ya digo que todos los miembros de la generación del 27, unos en una época más, otros menos, en el caso de Alberti, por ejemplo, es claro, es decir, Alberti siempre tuvo una buena relación con él, pero una relación a veces mediada por maledicencias, por influencias de amigos suyos, llámese Neruda, llámese Buñuel, llámese Dalí, llámese gentes que hostilizaron y contribuyeron mucho a esa falsa leyenda de Juan Ramón, de poeta en la Torre de Marfil, de poeta extravagante, de poeta loco, de poeta maniático, que, naturalmente, orquestaron, justamente, por aquello que decía Gaya, nunca se le puede deber tanto a nadie, y todos ellos habían nacido de la poesía de Juan Ramón, pero también de su propia generosidad personal, a muchos de ellos, léase Bergamín, que llegaría a ser un enemigo declarado de Juan Ramón, la primera vez que conocía a Bergamín, me dijo, no, esto no lo sabes, Carmen, dice, decía Pepe, yo sí, yo estoy deseando morirme porque me voy a encontrar en el infierno con Juan Ramón, que va a ser el único que me lo va a hacer agradable durante toda la eternidad, bueno, esto era una broma, pero realmente a Juan Ramón le hizo mucho daño, es decir, y él, en este libro que he venido releyendo en el tren, lo acusa, es un libro que yo mismo antologué hace más de diez años, que es un libro de aforismos, de un libro que se llama Ideología, que es la parte teórica de Juan Ramón, en el que me hace gracia porque no lo recordaba, lo antologué yo, lo prologué yo y lo edité yo, además, pero hay un aforismo suyo que cuando lo he encontrado me ha hecho sonreír, porque decía él, de viaje ningún libro, gente y fondos, o sea, como diciendo, de viaje no hay que traer libros, de viaje hay que mirar por la ventanilla y dedicarse a la... Yo he estado leyendo el libro, Contraveniéndola a él, es un libro sensacional, y aquí se sacan algunas, se sacan muchas enseñanzas, y es con esto ya entro de lleno de lo que les voy a hablar muy brevemente, que es el exilio, y es el Juan Ramón poeta y el Juan Ramón todo, el Juan Ramón prosista, el Juan Ramón ideólogo, pensador, tipógrafo, etc. En este libro y en todos los de Juan Ramón, a mí la relación que yo he tenido con él es una relación verdaderamente de discípulos, es decir, es el autor con el que yo más sostenidamente me he relacionado en todo, en una época en la que Juan Ramón estaba un poco fuera del canon, parece mentira, pero del canon de la literatura, la generación del 50 en general, ellos dirán ahora lo que quieran, pero la generación del 50 lo mantuvo al margen de la literatura española, el gran antólogo de la poesía de la generación del 50, que es José María Castellet, lo sacó de la antología suya, de la poesía española, inexplicablemente, están todos los poetas del siglo XX, excepto Juan Ramón Jiménez, por acoso de algunos de los poetas de la generación del 50, como, bueno, da igual, ¿qué más da? Y, finalmente, el tiempo ha ido, poco a poco, recolocando como no podía ser, de otro modo, en la obra de Juan Ramón, él dice, en uno de estos aforismos, siento no reproducirlo de memoria, más o menos, dice, cada vez que surja en España una minoría, volverán a mí su cabeza como hacia el sol, para decir esto hay que estar muy seguro del mismo, pero, realmente, es que Juan Ramón sabe muy bien quién es, es como Don Quijote, en el capítulo ese maravilloso, antes de la segunda salida, que dice aquello de, yo sé quién soy, Juan Ramón sabe perfectamente quién sabe, quién es, es un hombre con mucho talento, no le da ningún valor al talento que tiene, porque es un talento natural, como no le da valor al que sea moreno, al que sea alto, o el que sea varón, o el que sea gavitano, o que sea onubense, no le da importancia a aquello que la naturaleza le ha dado de una manera natural, es decir, que no hay explotación de eso, él luego se ha cultivado, pero, realmente, él sabe quién es, sabe que es una persona con mucho talento, y que, como él dice, ha escrito la mejor poesía barroca, la mejor poesía romántica, la mejor poesía modernista, y la mejor poesía moderna, eso, ustedes pensarán, bueno, que sobrado, ¿cómo puede decir alguien de sí mismo esto? Pues lo puede decir porque es verdad, pero, además, no se siente orgulloso de ello, es decir, lo ve con una cierta fatalidad. Esa especie de enaltecimiento de sí mismo, de Juan Ramón, esa especie, pues a lo mejor, de altivez, es lo que quizás sus contemporáneos, y sobre todo sus discípulos, no entendieron, no tanto sus contemporáneos, Juan Ramón es un hombre muy generoso en los juicios, él sabe que los principales poetas españoles de su tiempo lo son, además, casi de toda la historia de la literatura, él sabe que Rubén Unamuno y Antonio Machado son tan grandes como Fray Luis, como San Juan o como Becker, y, por tanto, él está orgulloso también de compartir la vida con ellos. Él se da cuenta también que los poetas que vienen después de él no son como estos que acabo de citar, son diferentes, son jóvenes y tienen otras preocupaciones, y él no se mide en absoluto con ninguno de ellos, él se dedica a hacer, como él ha dicho, la poesía que le ha tocado hacer. La vida de Juan Ramón, en un principio, podía pensarse que iba a ser una vida muy cómoda, muy fácil, no por las razones económicas, porque desde la ruina de su familia, pues él se ve obligado a trabajar, primero como en la residencia estudiante, ocupándose de las ediciones de la residencia, haciendo trabajos editoriales para otros, escribiendo en periódicos, es decir, la vida bastante dura de un escritor en los años 20 o 30. Poco a poco, la boda con el matrimonio con Zenobia va a allanar mucho las cosas, porque Zenobia, aparte de que aportará al matrimonio medios económicos bastante importantes en algún momento, sobre todo lo que aporta es orden, aporta una economía más o menos reglada, y le desocupa a Juan Ramón de muchas tareas domésticas, que seguramente en otro escritor, a lo mejor le hubiera hecho la vida más difícil. Juan Ramón, en Esverdad, se dedica solo a escribir, pero él encuentra que la tarea de un poeta y de un escritor, él, igual que dice, no tiene por qué ser el escritor menos que un político, si un político cambia el país, no va a cambiarle un escritor haciendo buenos poemas, buenas prosas, buenos retratos escribiendo, y por supuesto que sí, y él es un hombre responsable, es un hombre meticuloso, es un hombre trabajador, muy metódico, que se da cuenta que ha de entregarse a esa obra en cuerpo y alma, y es lo que hace, no ha hecho otra cosa en su vida que dedicarse a esa obra, él dice además infinitas veces que él, y luego no está orgulloso de esa obra, él dice en otro de los aforismos, que es muy bonito, dice, diera la mitad de mi vida para, la mitad de mi obra para poder suprimir la otra media, la otra mitad, es decir, él está convencido de que, y esto ya es la parte importante de su vida, él está convencido como un buen discípulo de los institucionistas, y de aquellos que encuentran el propio Unamuno, que encuentran que en el fondo, la poesía, la obra, la literatura, es nada más que un tropiezo en la vida necesario, para hacer visible, justamente, o más visible la vida, pero que no es un fin en sí mismo, él no es un esteta, él no es una persona que se recrea haciendo sonetos, o romances, o una página más o menos, no, él lo que trata de hacer, de pervivir, es hacer que la realidad tenga un sentimiento, él siempre habla, el arte es nada más que la realidad vista con sentimiento, y que, además, él considera, hay un poema bellísimo de Unamuno, que Juan Ramón, en uno de los aforismos últimos, él considera que hay cinco grandes cumbres en la lírica en castellano, uno de ellos es el romance del Condernaldo, el de, yo no digo mi canción, sino a quien conmigo va, hay otro que, hay una estrofa del cántico espiritual de San Juan, hay una rima de Becker, maravillosa, con mi dolor a solas, hay uno de los fragmentos de Abel Martín, la muerte de Abel Martín, de Antonio Machado, y este poema de Unamuno, que es de los pocos, además, en los que tenemos un registro original de Unamuno recitándolo, ustedes si entran luego en YouTube y ponen Unamuno, el armador aquel de casas rústicas, verán, oirán, en este caso, a Unamuno recitando ese poema, del que Juan Ramón Jiménez decía que era una de las cumbres líricas del castellano, de todos los tiempos, que cuenta en ese poema, es un poema muy breve de Unamuno, y cuenta una escena de Jesús, Jesucristo, saliendo del lago, y se encuentra, cuando camina sobre las aguas, se encuentra a los discípulos, durmiendo en la orilla, seguramente recordarán ese pasaje del Evangelio, y el poema de Unamuno dice que les dijo, en ese momento, unas palabras tan maravillosas, que los discípulos que estaban durmiendo, se quedaron verdaderamente embobados, fascinados con esas palabras, y inmediatamente Unamuno dice, y esas palabras aladas paladas, cayeron en un libro, y el libro es, dice él, hay tragedia del alma, el libro es aquello que mata la vida, porque mientras eran palabras aladas, estaban con vida, cuando caen en un libro, las palabras, por muy vivas que estén, no son, no llevan la vida que tienen cuando están dichas, esto es exactamente como el modo en que entiende Juan Ramón, sobre todo el Juan Ramón último, la propia poesía, la poesía no es más que algo que nosotros tratamos de poner en unas palabras, en un libro, pero que no deja de ser una tragedia, porque todo el sentimiento que le arrancamos a la realidad, acaba un poco muerto, y el esfuerzo del escritor, es hacer que eso que parece muerto, cobre vida, y tenga una cierta naturaleza, una vida propia, para llevar a cabo esta labor, Juan Ramón, en ese sentido, a mi modo de ver, es una persona que ha hecho un trabajo colosal, porque lo ha hecho solo, es una persona que, es una manera de entender la literatura, como no se había entendido nunca antes, es decir, que él está, al mismo tiempo, recogiendo sentimientos comunes sobre el amor, sobre la vida, sobre el paso del tiempo, sobre la muerte tan importante en él, pero al mismo tiempo, trata de hacer que todo eso de lo que está hablando, nos parezca de una manera natural, le insiste mucho, el estilo verdadero es el que no hay estilo, la poesía verdadera es la que desaparece prácticamente de nuestros ojos, y en cambio nos deja una huella en el alma, nos deja una emoción que es difícil, de olvidar y difícil de borrar, y esa tarea, como digo, es única, no la hay en la literatura española, desde luego, antes no la había, Namuno es grandísimo, Machado es grandísimo, Rubén es grandísimo, pero esa preocupación suya por llevar no solamente la poesía a donde la llevaron otros poetas, sino que la poesía es además contagio para el resto de la vida, y por tanto, si a mí me ha gustado mucho de Juan Lamont, me ha gustado mucho cómo componía sus libros, cómo vestía, cómo se conducía, cómo era moralmente con todos sus compañeros, cómo era un hombre recto realmente, en su conducta, en su comportamiento, en su trabajo, la moral de su trabajo, es la moral de alguien que se ha tomado en serio las cosas, esto no es así, porque a veces encontramos que nos gusta un escritor mucho, pero luego en su vida particular, pues encontramos que no está a la altura de su vida escrita, o al contrario, que nos gusta mucho la persona, pero sus ideas nos gustan también mucho, su concepción de la literatura o de la novela nos gusta, pero luego lo que él hace tampoco está a la altura de lo que él está diciendo, en el caso de Juan Lamont hay una especie de conformidad, de todos los aspectos de la vida con lo que él hace, y esto cuando estudias, cuando lees su vida, lo vas a ver inmediatamente, yo voy a referirme, para darle el paso a Carmen, a unos años muy concretos, voy a intentar ser lo más inóptico, que es los años del exilio, en realidad el exilio de Juan Lamont empezó mucho antes, eso confirmando un poco lo que decía Jair, cuando sucede algo que parece súbito, todo se lleva fraguando mucho antes, el exilio de Juan Lamont en realidad empieza casi en el año 28, cuando la mayor parte de los discípulos que tiene, le dan la espalda y a veces de una manera activa, lo atacan, lo hostigan, y le mantienen solo, por tanto cuando llega el verdadero exilio, que es el del año 36, él ya se ha entrenado durante 8 años, y no le pilla tan desprevenido, cuando estalla la guerra, poco antes de estallar la guerra, él pronuncia una conferencia importantísima, que es Política Ética Política Ética, Política Ética, no, ¿cómo se llama? Él le dio una al trabajo gustoso, la cambia por el trabajo ética y ética política, bueno, Juan Ramón lo sentimos, y donde él enuncia, en ese momento es muy importante, la politización de las letras españolas, de todos los escritores toman partido, hay un libro que es muy conocido, que se llama España levanta el puño, donde se supone que todos los, una buena parte de los escritores, van a levantar el puño, y es entre ellos, en ese libro no levanta el puño, pero sí está entrevistado por Suero, que es un escritor argentino, un periodista, están entrevistados todos levantando el puño, Lorca, Alexandre, Cernuda, en fin, Alberti, María Teresa León, todo el mundo levanta el puño, hay entrevistas también a la Roja, hay tres que no levanta el puño, ni a Guazolín, o Juan Ramón que tampoco levanta el puño, pero sí que todo el país está polarizado, estamos a unos meses antes de la guerra civil. Cuando está ya la guerra civil, Juan Ramón se pone inmediatamente en favor de la República, él encuentra como todo el mundo, en fin, sensato, y que han luchado además por los proyectos que la República trajo consigo, sobre todo en lo que se refiere a instrucción, y a divulgación de la cultura, con las misiones pedagógicas, y la institución libre de enseñanza, sus amigos son, no Bartolero Cossío, que sigue el trabajo de Francisco Giner, Juan Ramón solo puede estar a favor de la República, pero está exactamente muy pocos meses, porque su vida peligra, es un hombre burgués, te podría decir, como Chávez Nogales, yo soy un trabajador de una República burguesa, y estoy con la República hasta el 18 de julio, el 18 de julio en adelante, no sabemos qué va a pasar, si en España hay República o no hay República, en la inmensa mayoría del territorio español, ya no hay República, campa el anarquismo, campan las vendetas, las checas, y en la otra zona ya no íbamos, y Juan Ramón corre peligro, su vida, es detenido, esto lo cuenta luego de una manera bastante velada, pero se reconoce perfectamente en su poema Espacio, como le detiene un proletario, un hombre que le hace reír además, porque están buscando a alguien, a un burgués de sus características, que tiene la dentadura de oro, y dice que gracias le hace reír, o le hace abrir la boca a Juan Ramón, para mirarle la dentadura como una bestia, para saber si tiene o no dientes de oro, y Juan Ramón dice que mis dientes blancos, blancos, le salvan, y en cambio esa misma tarde, hay una bala que era para él, era para él, no para mí, acaba con la vida del anarquista, que le ha pedido a él, minutos antes o horas antes, la identificación, él se da cuenta con Zenobia, a pesar de que ellos han empeñado dinero propio, han sacado, han empeñado, han invertido dinero propio, han empeñado propiedades, cuberterías, etcétera, para obtener dinero, para emplearlo, y darlo a una guardería, de niños refugiados, que vienen de Toledo, y que vienen de Talavera, huyendo del avance, de las tropas de Franco, y a pesar de que ellos están trabajando, desde el primer momento, y a pesar de que Juan Ramón, se ha colocado, en la chaqueta, una banda, del Cruz Roja, pero en fin, el aspecto de Juan Ramón, en el julio del 36, ese aspecto que él tiene, tan elegante, como me imagino, con un traje de hilo, claro, su sombrero, etcétera, no era lo más apropiado, desde luego, para quedarse en Madrid, y en el momento que puede, consigue unos pasaportes, y sale con Zenobia, Zenobia fuera de España, va primero a Cuba, y está unos años en Cuba, luego consigue irse a América, donde está la familia de Zenobia, consigue trabajos esporádicos, más tarde, como profesor, cuando vuelve de América, porque él echa en falta el castellano, es un poeta en castellano, y necesita hablar el castellano, vuelve a Puerto Rico, que ya son los últimos años de su vida, da algunos años, clases que se recogen en libros, por los alumnos, uno de los libros, que no es propiamente suya, figura con su nombre, pero no es suyo, y es uno de los libros que está lleno de más ideas, de más iluminaciones, porque está escrito por unos alumnos, juntados los apuntes, y realmente es un libro que se llama El modernismo, que está muy vivo por eso, porque no hay mediación de literatura, sino simplemente nos dan una idea de cómo debían ser las clases de Juan Ramón, que acaba dando esas mismas clases, un poco más ampliadas, la propia Zenobia, porque Juan Ramón se siente menos bien, y le pasa, digamos, el trabajo a Zenobia, porque es la única fuente de dinero que reciben, con las reediciones que se están haciendo de sus libros, en Losada, básicamente, y también en Aguilar, en España. El exilio de él es un exilio complicado, como pasa con todo, en la guerra hay que explicarlo, por unirlo al libro de las almas y las letras, que es un libro que a mí me ha dado bastantes problemas, porque para plantear por primera vez, me parece, de una manera distinta, como se estaba planteando el asunto de la guerra civil, ya no quiero extenderme por ese lado, porque me llevaría muy lejos, hay dos minorías, comunista, farangista, que meten en una guerra una inmensa tercera España, que son liberales, de izquierda, republicanos, de derechas, de centro, y que se ven obligados, arrastrados por esas dos minorías, que son dos minorías que al principio de la guerra tiene cada una de ellas entre 16 y 20 mil militantes, que es el Partido Comunista y faranja española, y que al terminar la guerra, cada una de esas dos fuerzas tiene dos millones de militantes. Por tanto, los verdaderos triunfadores de la guerra son el Partido Comunista y Falange, son realmente los que ganan la guerra, unos como vencedores y otros como perdedores, y muchos de ellos, de estos perdedores, viviendo durante mucho tiempo del exilio, de la victimación y de la derrota. no es el caso de Juan Ramón, tan no es el caso de Juan Ramón que quiso siempre mantenerse en el fiel del centro, es decir, de hecho, ahí su biógrafa cuenta una cosa, en fin, un poco espeluznante, porque son ese tipo de cosas que ha costado muchísimos años no leer, sino hacer creer a la gente, porque parece que a veces nos lo inventábamos los que nos dedicábamos a estas cosas. Su biógrafa cuenta que en los últimos años, cuando coincide en Puerto Rico con un personaje bastante siniestro que había estado en Paracuellos de Jarama, da igual el nombre, y que llega a ser su jefe de departamento, Zenobia le pide que por favor vete a saludar al director de departamento, porque en el fondo dependemos de él, es decir, es el que nos prolongará el contrato, hará que el año siguiente tengamos otra vez las clases, podamos cobrar. Y Juan Ramón le contesta de una manera muy juanramoniana, no me he exiliado para acabar dándole la mano a un asesino. Este era un hombre que era del PC, obviamente, que había, no sé si había, era un asesino propiamente, pero había estado en la junta que había decidido las sacas de presos que acabaron, era un colaborador de Carrillo, que acabaron en Paracuellos. Bueno, esta posición de Juan Ramón, como la posición que tuvo Chávez Nogales, como la posición que tuvo Clara Campoamor, que tuvieron los exiliados, básicamente, los ingleses, que tuvieron don Alberto Jiménez Fraud, que tuvo don José Castillejo con sus libros, les mantuvieron, digamos, exiliados dentro del propio exilio, porque es gente que el exilio lo capitalizó, lo rentabilizó otra parte de la gente que aún perdiendo la guerra se habían hecho con el relato del exilio y de la guerra. Y Juan Ramón, justamente, y ya con esto termino y le doy la palabra a Carmen, justamente, intenta estar, no ser equidistante, pero ser ecuánime realmente con la vida y con la decencia. Él dice, no, no dividamos a los españoles en buenos o malos, no los dividamos en ricos o pobres, en clases sociales, vamos a dividirlos en decentes y no decentes, vamos a dividirlos en honrados y no honrados, vamos a dividirlos en aristócratas, verdaderamente, y en viles. Y nosotros tenemos que estar con los que son buenos, que están en los dos bandos, con los aristócratas, que están entre los ricos y los pobres, entre los justos, que están en el bando que está de los perdedores y de los vencedores. Y, por tanto, él hace esa distinción. Bueno, por el mero hecho de hacer esa distinción, parece que era culpable de algo. Y, precisamente, los que administraban el exilio de una manera política, Juan Ramón realmente no les servía de nada. era un nombre que parecía que no era de izquierdas, no era de derechas, incluso cuando, al final de su vida, el padre de Carmen, Francisco Hernández Pinzón, va a, ya muy enfermo, Juan Ramón, y, de acuerdo con Zenobia, lo quiere traer, porque es el deseo también de Juan Ramón, de vuelta del exilio a España, la izquierda se vuelve loca, porque no creen que eso beneficia a su propio relato, a su propio relato, no creen que eso sea bueno para la idea que se tiene de la República, o sea, como si eso, si uno tuviera que, además de perder la guerra, perder la vida, para salvar el relato y la vida buena de los que están viviendo de la derrota y del exilio. Y se montó, realmente, en España, una de esas cosas cainitas, absurdas, en las que Juan Ramón, verdad, estaba en medio y Zenobia, etc., afortunadamente, con buen criterio, que es lo que quería Juan Ramón cuando murió primero Zenobia y luego murió Juan Ramón Francisco Hernández Pinzón, se trajo a los cuerpos y están enterrados donde Juan Ramón quería, pero Juan Ramón, ya con esto termino, de verdad, ahora, Juan Ramón cuenta una cosa muy bonita y la cuenta Zenobia también en su diario, que cuando llegaba a una casa nueva, sacaba una piedra de la finca de Moguer que le había tocado en herencia, una piedrecita que le habían hecho llegar, la ponía encima de la mesa y una brújula para saber dónde estaba Moguer. Según señalaba la brújula, él sabía dónde estaba Moguer y tener la idea y la mente y el corazón puesto en Moguer, es decir, es un hombre que realmente el exilio le llevó fuera pero tampoco le apartó mucho de donde estaba. Esto sería eterno, habrá preguntas, pero básicamente lo que digo es ese, Juan Ramón es un hombre de esa tercera España y que pagó el ser de esa tercera España, pagó el ser de ese centro y pagó poéticamente mucho en una época pero ha surgido muchas minorías que vuelven después su mirada hacia él como el sol porque realmente hoy Juan Ramón Jiménez es la persona o el poeta del pasado reciente más activo, creo yo, entre los jóvenes, entre las generaciones modernas y entre la literatura española, es decir, es un hombre que forma parte de los clásicos españoles sin lugar a dudas y activo y cada vez más, nada más. Bueno, siempre muchas gracias por tu presentación y muchas gracias a la caballera Bonal por invitarme a estar aquí y compartir esta tarde con todos ustedes a Pepa por su amabilidad y su cariño a mi amigo Manuel Bernal que no sé dónde está y que no lo veo desde aquí pero que yo sé que habrá hecho algo para que yo esté aquí hoy y por supuesto a Andrés Trapiello por la excelente ponencia que nos ha planteado y gracias por las palabras y gracias por las palabras que ha dedicado a mi padre y a mí y sencillamente nos hemos dedicado a tratar de ser honrados y ser éticos como era Juan Ramón con lo que él nos había dejado en nuestras manos y tratar de ser un poco coherente con lo que fue su vida. Nosotros no podríamos haber hecho nada sin los estudiosos que han editado la obra de Juan Ramón porque aunque les ayudamos a todo lo habido y por haber y ponemos a su disposición pero indudablemente son las personas que han estado ahí siempre como Andrés por ejemplo que ha estado siempre defendiendo a Juan Ramón cuando nadie no estaba bien visto ni siquiera hablar bien de Juan Ramón porque aquí lo que ha estado bien visto es meterse con Juan Ramón y atacar a Juan Ramón desde todos los frentes y se le han colgado una cantidad de 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 San Benito que no tienen nada que ver con con como era él y como era su realidad ¿no? Yo pues desde desde nuestra familia hemos tratado de crear ese de hacer ese acercamiento hemos tenido que pasar por muchas ediciones que a lo mejor no son bonitas como a él le gustaban porque él decía que el libro debe ser bello por fuera y por dentro pero si nos hubiéramos quedado y no hubiéramos permitido que hicieran ciertas ediciones Juan Ramón no estaría presente igual que colaboramos cuando nos piden textos cuando nos piden que 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 incluyan poemas en en antologías porque yo sé que muchos autores no sé que no quieres incluir por cobrar derechos de autor pero yo prefiero no cobrar derechos de autor y que Juan Ramón esté ahí presente ¿no? Y bueno y yo creo que personas tan válidas como Andrés que han hecho tanto y que siempre están difundiendo a Juan Ramón desde todos esos foros que tiene él de internet y de no internet y de sus libros y todo la verdad que nosotros no podíamos haber hecho nada en un simple despacho trabajando poco se puede hacer si alguien no da voz a lo que tú estás haciendo o lo que tú estás trabajando y no ha sido una tarea nada fácil de hecho han pasado muchos años y parte de la obra de Juan Ramón sigue aún inédita o sea con eso os digo todo ¿no? es la primera vez que escribo algo porque generalmente nunca lo escribo pero como quiero leer los fragmentos que escribió el propio Juan Ramón no quiero ser un poco fiel a lo que él escribió muchos autores han hablado de lo que supone el exilio que muchos autores han indicado algo que no nos llama la atención y que autores como Simon Bale dicen que es una de las necesidades más importantes del alma humana y Simon Bale dice que cuando uno se exilia se produce un desgarramiento de la persona y hasta una mutilación y que a veces muchos autores han dicho que es peor incluso que la muerte el exilio porque se produce un desgarro entre todo el ser interior de esa persona y el ser humano Claudio Cullón y otros autores han hablado de la importancia de tener raíces sentir raíces yo cuando intenté escribir este breve texto lo quise llamar el exilio interior de Juan Ramón raíces que no vuelan y luego os explicaré por qué Juan Ramón como muy bien ha dicho Andrés ya estaba ya estaba casi exiliado interiormente porque ya se había enfrentado con la generación del 27 y él se había recogido y ya había intentado no acoger a tanta gente porque su casa era un continuo ir y venir de poetas jóvenes pintores Ramón Gaya iban a su casa a conocerlo y él le abría sus puertas con ese enfrentamiento que tuvo con él él ya se exilia el interior Juan Ramón ya desde que Rubén Darío lo conoció ya le dijo Rubén Darío usted va por dentro y eso dice Juan Ramón que se convirtió en un epivitacio para él eso ya se convirtió y luego hay otro otro lema y otro que a él siempre reivindicó y que siguió en la línea que era una frase de Tomás de Kempis que decía si tú miras en tu interior no te tiene que preocupar lo que digan de ti el resto de los humanos entonces eso lo tomó él también como un lema esas dos frases de Kempis y de Rubén Darío lo tomó como un lema para llevar una vida interna interior enriquecer ese interior y que ese interior lo llevara a lo más alto de su poesía de su encuentro con Dios a todos los valores supremos que él ampliaba pero eso no suponía que Juan Ramón estuviera aislado ni que Juan Ramón se desinteresara de lo que ocurría a su alrededor ya le molestaba mucho lo que decían de la torre de marfil y entonces él decía y aunque tanto se ha dicho de mi torre de marfil yo siempre me reí de ella y hace mucho tiempo que dije como definición estética mía azotea abierta alto y para todos es curioso ver como Juan Ramón que vive ese siglo interior como él nunca pudo y que él nunca pudo despegarse de los suyos ya nos ha aplicado Andrés que él llevaba así una piedrecita él era una persona muy apegada a su familia muy apegada a su tierra muy apagada a su patria que luego os leeré unos fragmentos de lo que dice la patria y él ese exilio supuso para él lo que decía Edward Sey una auténtica y continua nostalgia porque él no podía necesitaba eso para escribir necesitaba esas raíces que la unieron y el estar fuera de España para él era muy terrible entonces él decía porque además bueno ya lo explicaré luego él ya sabéis por Andrés lo ha comentado que recorrió muchos países y pero él decía leo una frase suya desearía estar en España aquí me siento otro en realidad yo no estoy aquí ¿cómo estarán los chopos en España? no sé vivir fuera de lo mío de lo nuestro esta vida provisional a mí me seca y luego otra vez decía estoy muerto estoy desterrado y luego más que ese destierro para él le supuso un terrible un caso terrible para él y una pena inmensa él sentirse deslenguado porque él sufrió mucho porque él era una persona con una ética intachable eso hay que destacar la ética que tenía una prueba de eso lo que nos contó lo que nos contaba Andrés de no querer saludar al jefe de Zenobia que a Zenobia la dejaba en una situación fatal y que era según Serrano Consela y bueno esto y otros casos muchos casos como por ejemplo fue una de las pocas personas que visitó a Errapaun cuando Errapaun por su por su alabanza al nazismo y a Mussolini lo metieron en un malicomio por no meterlo en la cárcel pues Juan Ramón fue una de las pocas personas que fue a visitar a Errapaun y decía de Errapaun que lo admiraba muchísimo porque él tenía esa esa ética de poder de admirar a la persona aunque no tuvieran su forma de pensar ni su forma de ser y él se mantuvo siempre muy libre ¿no? os voy a mostrar este porque es uno de los textos que voy a leer ahora no, esto no es ¿dónde está? se lo perderán aquí no, es es para mostrar y entonces esto como os digo de la lengua le hace sufrir muchísimo porque él él era terriblemente exigente con su trabajo y creía que estaba que le estaba que estaba fallando que ya no estaba escribiendo correctamente ¿no? y aquí está uno de los textos que él escribe y decía cuando yo estaba en España decía creía que los españoles que conocía allí hablaban español no lo dudaba no necesitaba diferenciarlo hoy creo que ningún español de los que conozco fuera de España habla español 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 que yo voy perdiendo que extraño como el español es un organismo libre y vive y muere y se transforma constantemente el español que se venga hablando en España desde el 36 era el que yo dejé habrá cambiado en 12 años entonces tendrá 12 años más o menos según y conforme si yo fuese a España ahora seguramente hablaría hablaría y oiría con duda primero luego un español diferente del que estoy hablando yo extraño y el español extraño igual que estos judíos que he oído hablar aquí que hablan todavía un español del siglo XV que extraño en todo caso mi español se ha detenido hace 12 años en mí yo supongo no lo sé yo tampoco que hablo como hace 12 años desconfío de mí ahora desconfío ahora de lo que leo ahora y del español en España y fuera de España eso a él y quiero recordar pensar y criticar el español los españoles ya no sé lo que leo lo que hablo ni lo que escribo esto esto Juan Ramón lo hizo sufrir muchísimo tener en cuenta que él vivió fuera de un año y medio que vivieron en Cuba el resto del tiempo vivieron en países de habla inglesa en los Estados Unidos porque vivieron en Miami en Miami el que haya ido ahora no se habla inglés se habla español pero no en la época de Juan Ramón Juan Ramón realmente cuando llega a Miami se no había cuenta en su diario dice Juan Ramón se puso nerviosísimo al no poderse comunicar directamente con nadie sino por mediación mía y yo me puse aún mucho más nerviosa que él ese exilio a Juan Ramón y ese despego y esa tristeza permanente esa fotografía que puse al principio a mí me gusta mucho porque es que se le nota a una persona con una enorme tristeza es lo que a Juan Ramón le tenía por dentro él le encantaba que vinieran los exiliados que llegaban de España para oír hablar español porque él se sentía que estaba fallando a su obra y que estaba fallando a todos sus principios y él que estaba dedicado por completo a su obra eso para él es como un carpintero que le faltan sus buriles yo me siento fatal yo lo estoy fallando yo no estoy haciendo lo correcto y la verdad es que eso lo llevó a distintos a diferentes ingresos por hospitales con unas depresiones terroríficas y entonces pero también hay que ver la parte positiva de ese exilio que lo llevó a escribir pues creo que lo más grande que ha escrito Juan Ramón los poemas tiempo y espacio luego todo 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 lo que es la lírica de una Atlántida todo lo que escribió Juan Ramón en esa época y eso y su Dios deseado y deseante ese exilio interior que él tiene lo lleva a alcanzar pues unas cotas enormes y altísimas y él mismo dice que cada hora que le ha escrito ha surgido de un tiempo y un lugar o sea que para él también el lugar y el lugar donde se encontraba era importante y también la pérdida de la patria que él decía como muchos en aquella época matria también él lo hizo lo hacía sufrir mucho porque él estaba muy ligado a su tierra él necesitaba el entorno el entorno que tenía en España las flores los pájaros y es más que Zenobia cuando ya está aburrida de llevarlo a hospitales y llevarlo a lugares a lugares de estos de asistencia médica le pregunta un médico pero por favor ¿qué le pasa a mi marido? ¿qué le pasa? y entonces el médico le dice pues simplemente su marido se está muriendo de pena su marido se está muriendo de pena de tristeza él necesita lléveselo a España vuelva con él él necesita su entorno necesita su mundo necesita su familia necesita sus raíces que esas que decían él que las raíces vuelen sus raíces nunca pudieron volar porque él estaba demasiado pegado a todo lo suyo y necesitaba ver esos chopos esas flores ese retiro ese moguer ese moguer que tanto a él le inspiró a tantos libros que escribió en esa época de mover y bueno pues Tenovia como no querían volver porque lo que cuenta lo que cuenta Andrés es cierto había una gran oposición de los republicanos que lo rodeaban para que no volviera cuando mi padre les decía es que esto no es cuestión de de congraciar al régimen ni de no congraciarlo es cuestión de humanidad este hombre aquí se está muriendo y necesita estar junto a los suyos junto a su familia pero a mi padre le fue imposible tuvo una oposición tremenda se hicieron campañas contra mi padre escribieron artículos dolorosísimos contra mi padre en los periódicos e incluso cuando murió cuando murió y lo estuvieron velando primero en la universidad y luego en el ayuntamiento de San Juan hubo una manifestación de estudiantes en la puerta del ayuntamiento gritándole a mi padre que no se le llevara que Juan Ramón era de ellos y a mi padre tuvo que salir y decir mire Juan Ramón si pertenece a algún sitio por encima de toda esa mujer entonces no digan ustedes nada y respeten su decisión de enterrarlos este novia quiso venir a España ya moribunda moribunda porque sabía que sacar a Juan Ramón por la oposición de los republicanos le iba a ser muy difícil sacarlo de allí y ella le pidió a mi padre vámonos ya aunque yo me estoy muriendo vámonos y mi padre y bueno mi padre consultó con los médicos y le dijeron que no hace novia no iba a aguantar el viaje iba a crear un gravísimo problema porque antes hacían escala los aviones en las Azores y si se muere en un espacio aéreo que no es el de otro país pues tendrás que bajar el cadáver y hacer todos los papeleos y todo eso y por eso mi padre desistió de saber se novia sabía perfectamente y ella quería que estuviera con la familia porque sabía que era lo que él necesitaba y quién lo iba a cuidar Juan Ramón allí ya sin cenovia ya se murió vaya murió en vida estuvo dos años lo ingresaron porque ni comía ni se vestía ni se lavaba ni nada se sumió en una profundísima depresión y lo metieron en un hospital psiquiátrico cuando Juan Ramón nunca estuvo loco o sea Juan Ramón incluso un loco lo atacó una de las veces porque Juan Ramón estaba pues sencillamente se estaba muriendo de pena como le dijo al médico a Zenobia y esta y esta 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 pena y esta nostalgia permanente que él tenía se ve reflejada en su obra continuamente él está haciendo alusiones y comparando a mover con toda su tierra con España con la tierra y está continuamente volviendo yendo al lugar de origen y al lugar donde él creía que podía desarrollar su mundo y su trabajo hay una poeta puertorriqueña Nelita Ventos que dijo una frase que creo que tenía mucha razón dice aunque ha viajado por distintos países no ha vivido nada más que en uno es el de su mundo interior en él no existe el tiempo ni la fantasía solo existe la belleza un mundo en que lo material y lo espiritual se confunden en el que las alas arraigan y las raíces vuelan ese es el mundo que conocía el mundo interior de Juan Ramón y el mundo que 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 él quiso vivir y el que quiso sentir y el que quiso transmitir a través de su poesía a todos aquellos personas que le gusta muy complicado ha sido porque con ese la han demonizado Juan Ramón y cuando él ha sido una persona en mi familia era el mejor no porque luego fuera premio Nobel ni nada sino desde pequeño fue siempre el preferido de tíos de padres de sobrinos de tíos de todo de toda la familia era la persona que prefería porque él tenía un carisma muy especial y se hacía querer y era tremendamente cariñoso y entregado a los suyos y bueno tan entregado que estuvo como ha dicho Andrés manteniendo su madre su hermano cuando vino la ruina familiar y bueno pero realmente el enfrentamiento con los del 27 le hizo muchísimo daño además teniendo en cuenta que todos estos del 27 se dedicaron luego a dar clases en universidades cosa que él no hizo y además él jamás criticó él utilizaba más la ironía que quizás la crítica hacia los sí que escribió muchas cosas sobre la generación del 27 pero realmente él así en público en clases o en charlas que él no daba él daba clase alguna vez sustituyó a su novia cuando estaba enferma dando sus clases pero realmente él lo que impartía eran impartió sus conferencias y el curso del modernismo en Puerto Rico y realmente sin embargo todos los 27 se dedicaron a atacar a Juan Ramón injustamente y porque él les publicó a todas sus primeras cosas le abrió las puertas les enseñó todo lo que sabía y aunque él estuvo por ejemplo él sí que estuvo bien en Cuba pero se no había allí en Cuba no estaba nada bien porque en Cuba le pasó lo mismo que en España que todos los jóvenes acudieron ahí y tenía alrededor todos los poetas jóvenes y se no había allá estaba muy desengañada de lo que le había pasado en España y temía que esa gente se volviera contra él gracias a Dios los poetas cubanos y los poetas puertorriqueños jamás se volcaron en contra de él todo lo contrario sí le estuvieron eternamente agradecidas y bueno y siempre hablaba maravilla a ella como les ama Lima y como Fina García Marrú Sintio Vitier todos estos yo siempre que los he oído hablar desde luego siempre mostraron la maestría que había ejercido sobre ellos Juan Ramón y luego lo que Juan Ramón les ayudó y con una forma siempre muy respetuosa siempre sin decirle esto no vale sino esto Fina García Marrú Sintio Vitier y Lezama Lima yo a Lezama no lo conocí pero he conocido a su hermana y me ha contado toda su historia nunca nunca dice que les corregía sino que decía mira esto es mejor y yo creo que esto debes ponerlo y esto es así voy a mostraros ya para terminar porque luego ya no quiero alargarme más esta carta que le escribe a mi abuela para que veáis estas son rayas que hacía la censura cuando la censura hacía esas rayas cuando leía una carta esta carta es una carta inédita a mi abuela en el que les dice a mi abuela que ha hecho testamento y que y que bueno quiere que toda su obra todos los derechos de su obra pero el censor es bastante juanramoniano porque lo ha hecho muy bien en las rayas en las rayas está bien está bien pues menos mal y mi querida hermana Victoria era mi abuela la madre de mi padre y entonces aquí aquí la verdad que se ve se ve lo curioso que es estas rayas que hacían todo muchas veces Juan Ramón en plan de broma dice ya corto la carta porque no quiero darle trabajo al censor y tal y entonces Juan Ramón porque era muy irónico esta carta es muy importante y quiero leérosla porque aquí se define muy bien es una carta que escribe Juan Ramón bueno la escribe esa novia pero dictada por Juan Ramón como muchas otras es muy importante porque es para que veáis su idea de cómo esto esta viene motivada tengo que hacer un poco la historia viene motivada porque Juan Guerrero Ruiz que fue su cielo amigo pero a última hora Juan Ramón sintió que le había fallado por muchas muchas cuestiones y y principalmente porque bueno por el asunto de Guillén Guillén tuvo un enfrentamiento con Juan Ramón en el año 33 tuvieron unas peleas terroríficas y luego en el año 54 vuelve Guillén a esa polémica pasado todos los años vuelve a 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 de esa en ese momento Juan Ramón ya estaba muy enfermo y y se sentía lejos y que no se podía defender porque a él nunca atacó pero siempre se siempre se defendió nunca se quedó callado y luego hacía mucho daño porque claro como era muy inteligente siempre cuando le atacaba a alguien le daba siempre en donde le más le dolía y claro eso lo ponía a él muy esto y esta esta por eso ya con Guerrero el al final de su vida está un poco, está un poco, porque Guerrero retoma su amistad con Guillén, había un pasillo en su casa que se llama Juan Ramón Jiménez, el pasillo de casa Guerrero lo cambia por el de Jorge Guillén, chorradas de esas, pero vaya, en aquel tiempo todas esas cosas tenían importancia. Esta carta obedece a que Guerrero edita en la revista hispánica que tenía una editorial y publica un libro, una antología de Juan Ramón prologada por Carlos Bo y le pone un prólogo de José María Alfaro, un falangista. Y entonces Juan Ramón se coge un enfado tremendo, tremendo, tremendo y le escribe esta carta que está escrita por Zenobia y le dice a Guerrero, no leo primera frase porque no tiene nada que ver, lo que está entrecomillado. Aunque parezca extraño, usted parece que no ha comprendido ninguno de los cables que le hemos enviado sobre asuntos editoriales. Usted sabe que una amistad como la que tenemos debe estar fundada en el respeto mutuo, ideas y sentimientos, y que no son los medios actuales de comunicación apropiados para discutirlos. Yo respeto sus ideas, pero es necesario que usted respete las mías, que no prometo imponerle. Mientras las circunstancias de España sean las que son actualmente, yo no puedo volver a España ni relacionarme con determinados elementos de la República que andan por estos países. Es lo que, haciendo esto, lo que esto. Yo tendría gusto en colaborar con usted en su editorial, pero no mezclándome con alguna de las personas que colaboran con usted. Dada la amistad nuestra, se supone que estoy haciendo un doble juego por la apariencia de lo que se refiere a mí en su editorial. Yo no puedo aceptar que usted utilice un título mío para una serie que empieza con un libro sobre mí. Esto es de una claridad que usted debe comprender. Tampoco acepto que un político militante de la España actual pongo un prólogo a un libro sobre mí. Como tampoco aceptaría si usted se lo hubiera pedido a otro político de los que andan por aquí. Mi situación en América es delicada y, como usted debe comprender, yo no soy monárquico, ni republicano, ni falangista, ni comunista, etcétera, etcétera, etcétera. Soy un hombre libre. Y ahora Zenobia dice, hasta aquí Juan Ramón, yo no le entretengo más, no le entretengo más, por hoy, por mis cartas de Pascua, van por correo ordinario. Esto es lo que Juan Ramón, Zenobia le dice a Juan Ramón. Y hay una carta que a mí me gusta mucho, que aquí dice Juan Ramón, que es una carta que le escribe al doctor Calandre, doctor Calandre. La residencia de estudiantes, que muchos conoceréis, bueno, Juan Ramón tuvo ahí un suero, se relacionaron todos, los del 27 y todas las personalidades, la cultura de la edad de plata, que se llama, ¿no? Y ese se convirtió la residencia de estudiantes en un hospital de guerra. Y entonces le dirigió el doctor Calandre, el doctor Calandre que era amigo de Juan Ramón, en la época en que eran compañeros en la residencia de estudiantes. Juan Ramón le dice, le habla aquí, no lo voy a leer entera, pero le dice que, a ver, a ver, un poco más adelante, no la veis, pero la veo. Dice una frase muy importante, que le manda recortes de las cosas que está haciendo por allí, que él desde luego cuando llega a América hace una serie de campañas en favor de la República, para recaudar dinero para los niños que tenían, ellos tuvieron recogidos en un piso de ellos, en la calle Velázquez, 12 niños, y esos niños los mantenía ellos, como dice Andrés, con las cosas que empeñaron, que empeñaron, joyas que vendió Zenobia y cosas que vendieron suyas. Y esos niños, luego ellos siguieron regalando dinero, no solo para esos niños, que siguieron manteniéndolos, sino para todos los niños que estaban en un comité de protección de menores y tal. Entonces, él le manda a todos estos. Dice, yo le mando todo esto para que sepa usted de lo que hacemos, porque es necesario decir estas cosas aquí, y es necesario detallar. Otros amigos que han venido lo callaron todo. Yo no dejo de hablar y de escribir, solo veré la verdad, de esta mala guerra que le están haciendo los falsos a los verdaderos. Bueno, sigue ahí, total, hablándole. Y tiene un detalle muy bonito para un jardinero que había en la residencia que se llamaba, por eso Juan Ramón habla de esto, pero a veces está hablando de cosas sentimentales. Había un jardinero en la residencia que Juan Ramón apreciaba mucho, que se llamaba Marcelino, y fue Juan Ramón el encargado de diseñar y mandar plantar todos los jardines. Y este hombre lo quería Juan Ramón mucho y ello. Y bueno, el doctor Calandre le cuenta en una carta que uno de los obús de las bombas han caído en un jardín que hay a la entrada de la residencia, el primer Valle de la Segunda, que es el jardín de las Adelfas. Y le cuenta en la carta Calandre que ha caído una bomba y que ha deshecho todas las Adelfas que había plantado, o mandado plantar Juan Ramón. Y entonces le cuenta que Marcelino con enorme paciencia había escarbado hasta encontrar una raíz viva y que entonces las raíces vivas habían vuelto a rebrotar y todo eso. Juan Ramón eso le hace una ilusión tremenda y le hace unos sentimientos. Y luego también una terrible, para Juan Ramón, fue el asalto que sufrió su casa en el año 39, donde ahí perdió gran parte de su obra y la pérdida de su obra fue algo que él nunca pudo superar, porque había perdido parte de su vida, porque él decía, yo he dado tanto a mi obra de mi vida que cuando llego a mí me enterré no van a quedar ni las cáscaras, porque él decía, porque su obra es su vida y es inseparable. Nada más. ¡Gracias! ¡Gracias!